bueno chicos si quieren me apoyan en apoyo un creador ya me aceptaron en esta iniciativa de fortnite y en mi código es sk14 espero que me puedan agregar y me apoyen un montón así para que el canal siga creciendo y muchas gracias si lo hace vamos para parquecito crack a ver si por fin hace algo crack en las últimas partidas y nunca pasa eso como una de esos bueno nada con el cobro de la perrera ah pero que cae esa lapa doble voy yo creo que es el cobro de la perrera yo creo que es el cobro de la perrera ¡Vamos! ¡Una trampa! ¡Ay! 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 ¡Me coge todo! ¡Claro! ¡Si el marica era más mío! ¡Que veinte! ¡Uf! ¡Ay! ¡Esto era mío! ¡Perro! ¡Rata! ¡Yo jamás he robado un águila en mi vida! ¿Sabes que ella no me la robó? ¡Se me robó la otra! ¿Cómo él iba a robar algo en cine? ¡Esto es el escudo que me imagina a vivir! ¡Oigan! ¡Ah! ¡Si el otro marica ni tenía escudo! ¡El cine skin de la gasolinera! ¡La! ¡Ya! ¡La! ¡Ya! ¡No tenía! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a meter nada allá al final! ¡Porque están donde los putas! ¡Es la hora de llegar como siempre! ¡Porque! ¡Siempre llegamos así! ¡Ah! ¡Que chimba! ¡Como va a fallar el licueputa tiro! ¡Fa aquí ya! menos 24 Uff, le digo que los mate de pura chimba. Sí, con la táctica azul que esperaba, crack. ¿Hay otra correra de suba o no? Hay una verde. Hay curación, bro. Bueno, el guay es algo peor, es nada. ¡En la de cómo! No, no hay nada. Vamos a dejar que las construcciones atraen a todo el mundo. Vamos a lomas a... A lutear. Nos vamos al vecindario. Es porque no tenemos ni chingos. Vamos a ir a regalos. Yo creo que está en la montaña esta. La de laito de... Que tiene el langar rojo ahí. Por eso no quiero ir por el drop. Sí, ahí están. Pero no tengo sniper ni nada. No, yo tampoco tengo... Esa zona está muy grande aún. Uff, lo que queda. Faltan que todavía dos antes de que se empiece a mover. Disparos. Una bola. ¿Dónde? Eh, por... 106. Ese marica me matió a zona. Ese marica me matió a zona. Pero no hay nadie. No marica, entonces desapareció en un segundo. Y luego tiró la bola. Sí, yo también pensaba que es lo más probable. Y la bola cayó solo. Se están dando a sniper. Pero no hay sniper. Y Dios los bendiga, men, si no hay sniper. ¿Se fue el que? Esos dispararon de vino. Del frente. Ah, yo lo vi en la tirolesa. Yo como una puta no lo vi. Entra zona, entra zona, entra zona. Marica no. No hay gente re sacia. Yo creo que sí. Ay, no le toco a mí. Eh, uno rap. Marica, curate bien. Curate bien, y le dice, es muy grande. ¿Cuántos pisos le dice? Cuatro. Tenemos uno detrás. Dos al frente, creo. Creo. Ojo. Ay, ese marica ya tiene que dar el DO. Tiene. Creo que es el que tiene que dar el DO. Ojo. Uff, uff, uff. Al carrero. Ahí hay dos. Pero tumbaron a uno, eh, eso. No, mataron. Tumbaron a uno que está con el copa. Dos cae. Menos 26. No los veo al frente. Llénelo de pepos, juez. Llénelo de pepos. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Marica, empezaste a morir así de zona. Será que... Le crack, acá. No lo veo. Chimba, el escopetazo le pegué a ese escopetazo. Seguro que no se iba a rushear. Ay, dejé mi escopeta. No, marica. Yo le doy uno a la mía, pero. No, 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 no. Voy a que, voy a que. No importa. Vale, allá arriba. ¿Cuándo ir allá arriba? Eh, en ese. Justo en ese. Marica, siga rusheando que somos dos. Ahora tengo que meterle la escopetazo, güey. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias.